Mono cariblanco. El mono cariblanco, científicamente conocido como Seibas capucinus, es uno de los primates más emblemáticos de Costa Rica. Su nombre se deriva de la distintiva corona blanca que adorna su cabeza, contrastando con el resto de su pelaje, que varía en tonalidades de marrón y gris. Estos monos son conocidos por su inteligencia y su habilidad para adaptarse a diferentes entornos, desde bosques tropicales hasta zonas urbanas. Son animales sociales y viven en grupos numerosos, lo que les permite establecer relaciones complejas y comunicarse entre sí mediante una amplia gama de vocalizaciones y gestos.